¡Hey, hey! Bienvenidos a mi canal, soy Miyano-san y estamos en la reacción del capítulo número 2 de Shingeki no que oyen Season 3, parte 2 de no sé cuántas más partes que van a alargar Y ahora sí, comencemos Ya saben cómo es el formato de mis video reacciones La anima acá con los subtítulos bien En la descripción va a estar el link de donde yo lo miro Para que lo tengan y lo puedan sincronizar el audio Porque no puedo ponerlo por tema de copyright Y nada Quiero decirles que esta vez voy a usar la página Yeka Anime Porque AnimeFLB por algún motivo parece que no anda O tal vez la cerraron Ojalá que no porque es mi página favorita Pero bueno, tampoco cambia mucho Pero no sé, fue muy raro No podía entrar y no me dejaba La reiniciaba Estuve así como media hora y en media hora me decía que Tenía problemas la página Así que Voy a tener que usar Yeka Anime Que tampoco es mucha diferencia Solo el logo Pero bueno Así que empecemos Empezamos en 3 2 1 Y ya Ah, empieza con el opening Bueno, parece que la calidad también Creo que en el NFLB se veía 3 o 4 veces mejor, ¿no? O me parece a mí A ver si le puedo cambiar la calidad 480 120 A ver A ver si En 120 se ve bien En el NFLB no le puedes cambiar la calidad ¿Cambió? Ustedes están viendo seguramente como estoy cambiando Ojalá que no se trabe, ¿no? El video Bueno Bueno, yo lo dejo ahí No mejoró la calidad, creo Y ojalá no se trae Porque vi que la Que el capítulo no estaba cargado Así que por favor Que no nos llevemos un disgusto Ni una incomodidad para ustedes Me siento tan cómodo y tan feliz Grabando Shingeki Bajo un poco la cámara Es como que Es Shingeki, o sea Ah No voy al sótano Tengo mucho hype Lanzas relámpago Uff Por fin se vienen las lanzas relámpago Y espero que este episodio No sea como el primero Que se grabó mal el audio Que no Que me olvidé de ponerlo Grabar el audio Es distinto Porque acá abajo Acá tengo el micrófono Acá Y ahí tengo la cámara Y se grabó el audio de la cámara Y no del micrófono Se está endureciendo Uy Que calidad mala Ahí tenía Si, o sea ¿Por qué no mandan a Eren? O sea Está escalando Mira todos los titanes Que hay Uy Ese titán El titán cuadrúpedo Mira la boca Esto Tengo ganas de decir Todo lo que sé Pero sería mucho spoiler Y le cagaría A los que no lo vieron Pero ese titán cuadrúpedo O sea Ya dijeron el nombre Titán cuadrúpedo Mira eso y todo Hace Haciendo la pose ¿Ves? Y yo dije que se iba a tragar ¿Qué? Puta mierda Va a mojar la calidad A ver si carga así Más rápido Perdón por eso Pero O sea Es la página de esta Porque en anime flv No tengo que esperar Para que cargue Perdón Prefiero tener la calidad Así Mierda Pero O sea Se ve bien O sea Y encima ustedes Que no lo van a ver tanto O sea Sorry por eso A los que se ponen el audio Y lo tuvieron que sincronizar Y parar Y avanzar ahí La pensaron bien Ya lo tenían errado Es que el plan Que se mandó acá El titán bestia Casi digo el nombre Es muy bueno La lanza relámpago Es que tengo miedo De decir cualquier cosa Que pueda decir Spoiler Que puede haber gente Que haya leído el manga Pero los que no Es como que no quiero Cagarles nada Levy contra el titán bestia Es la batalla Mejor Que hay En este ¿Cómo se dice? Season Va a ser lo mejor O sea La batalla Que se va a armar De Levi Contra ello Es la mejor Tengo energía Por las nubes Y subió a la muralla Y no hay nadie No, no va a bastar Mirá Tiene la espada Clavada ahí En el cuello Que se está regenerando O sea O sea Podían transferir Su conciencia De la parte De ese cuello Al cuerpo Los transfirió Wow Eso en el manga Creo que no lo explican O no sé Pero quedó muy bien Así animado Está Erwin Al lado Eren Porque quiere pelear Uno contra uno Cuerpo a cuerpo Es su forma De distraer Seguramente Ceo Es su forma Es su forma De distraer Que se está De distraer Que se está De distraer O sea De distraer No es que no puedo decir nada Me tengo que estar censurando con un segundo Mi mente antes de hablar O sea, por eso no hablo tanto Porque es como que sé que voy a hablar y la voy a cagar Te está provocando La cara de Erwin como lo viene tipo Vas a ir, ¿no? O vas a destruir los caballos O vas a buscar a Eren que se va a poder escapar Si, es que Si no se va a escapar Además si va también mi casa O sea, son muchos soldados que pueden pelear Y aún queda Verholt Verholt Por ahí Uno contra uno Vamos a ver En el opening Vimo Keren le estaba ganando Y en la última pelea Le ganó Ahora vamos a ver Un segundo round Se pone solo en los nudillos encima Como más duro Y después los dedos O sea, se endurecen los dedos Pero ahí se hace como una capa Para pegar Y Rainer también Bueno, la pelea Está empezando bien Los golpes tienen mucha fuerza Toma Toma Toda la cara Toda la cara Le sacó La del opening Hizo la del opening Esa es la del opening El grito de guerra Le arrancó toda la cara Y están Y están Y están las lanzas relámpagos Introducción pública actualmente Lanzas relámpagos Armas desarrolladas Contra el titano de corazón Para romper su armadura Eso son básicamente Eso son básicamente Las lanzas relámpagos Ah, mira Ah, mira Esos soldados Con CGI Por Dios Nunca vieron titanes Ah, es verdad Que son todos novatos Me acabo de acordar Me olvidé que son todos novatos Estos No estaba el de pelo rojo ese Te acordás Que supuestamente Le había preguntado a Jen Que iban a hacer Ah, somos compañeros Tuvimos el mismo El mismo grupo de reclutas Y no sé qué Que no muera nadie Levi, son todos novatos Van a morir todos Bueno, seguí matando débiles Seguí matando débiles Antes que los maten a ellos Y sí, perdieron muchos miembros fuertes Perdieron en realidad Muchos miembros fuertes En la batalla esa de noche Mike Es que perdimos un montón de gente Mirá, ahí están Encima Perdimos tanta gente fuerte Qué triste Tanta Gente que valía la pena Y tenemos estos novatos de mierda El red hater era, ¿no? No tenemos Un Eren O sea Que sean todos tipos de Eren No que se transforme Sino que de la habilidad de Eren Por lo menos Así que dan pelea de Connie No sé Con eso me conformo Con un montón de Connie Me conformo Porque por lo menos Saben pelear Y se la van a aguantar Y van a sobrevivir Sosagrio O la pila de muertos que tiene Abajo de sus pies Ahí está Mike Y está la otra La chica esa Es que ese sótano O sea Yo creo que ese sótano Vale la pena Vale De grilla Vale la pena La muerte de todos Vale la pena La muerte de todos Los que murieron hasta ahora El poder de los golpes Que hace que salga Todo volando No le aguanta A tu casa Eren Confiado Te hizo la Hulk Te reventó Contra el piso Estaba siendo muy fácil En realidad La pelea Agarrá los del pie Ahí también No La destrucción Que mandó Reiner Con ese golpe La destrucción Del piso Que mandó Y justo el error Che parece más gordo Reiner ¿No? Dale Eren Antes eran las Los que disparaban De las muñecas Esas Los cañones Pero ahora Con esa misma tecnología Hicieron esta variación De lanzas No se están explicando Cómo las hicieron No El pobre En mi casa No pudo usar nada Oye La que era Eren ¿Qué le pasó? Tienen la razón Tienen la razón La comparación En el opening Que tenían todo clavadas En la espalda En el manga Creo que fue mejor esa Sí No lo pueden errar Tienen limitadas Seguramente Tienen no sé 20 Por decirlo Esas peleas De acomodarte Marciales Me encantan Porque se refleja El entrenamiento Y no es solo Golpe a golpe Se nota que estuvieron Entrenando como militares Y que saben Pelear O sea Muy bien Recurrir a eso ¿Qué cosa? La verdad no me acuerdo Se va a dar cuenta Que ahora tienen algo clavado En toda la cara En sus ojos Se lo ganan encima Le volaron La mitad De la guerra Lanzarlas un poco A distancia Y tirar el cable La crearon Todas ¿Cuántas le crearon? Como 20 Como 10 Y la armadura Le tarda en regenerar Porque es como De su piel Sí Apenas le rompieron La armadura Y le hicieron mucho daño Pero no le abrieron Tienen que abrirla Ahí para sacarlo Y matarlo Vamos Sacando orgullo Bien Inspirando a todos Está en el límite Rainer Es que no puede ser muy fácil Acá No, no puede ser tan fácil O no funcionan O pasaba No me acuerdo La verdad Bueno Clavadas la tiene Le llegaron Wow Es que yo O sea Del manga De esta parte De este arco Solo tenía El principio El salto de Eren Ahí que se transformaba Lo de Reinen Contra Eren Pero no O sea Que sabía que se enfrentaban El Levi Contra el titán bestia Que aparece Bertolt En un momento Que suelmente En el siguiente episodio Que me acuerdo Bueno Unas cosas Pasa adelante Que no les puedo explicar Lo que pasó En la temporada pasada Que mostraron En el final El Levi Contra Eren En mi casa Ahí que están Ahí ensangrando Lo que hay En el sótano Y un poco Más de la pelea Pero en realidad Cas Ah Y algo de Armin También Me acuerdo De Armin Contra Bertolt Ya Le doy el spoiler Ya hay Armin Contra Bertolt Bueno No se enfrenta Armin hace un plan Para derrotarlo Pero No es que se enfrenta Porque no sé Es Armin O sea No puede Pero o sea Él hace el plan Para derrotarlo Así que técnicamente Él es el El que pelea Por así decirlo Mentalmente Porque Físicamente No sé Como Armin Si Con sus habilidades La verdad Pero bueno Así que Me sorprende Que en realidad Les han llegado A Bertolt Y la hayan explotado O sea Pensé que no Que iba a pasar algo Ahí Pero bueno A ver avances Vamos a ver La visión De ellos Uh Bertolt Descenso El descenso De la bestia ¿Por qué De la bestia? Porque Vemos a Bertolt Con una oreja Todo ensangrentado Significa Tiene una herida Y eso significa Que se puede transformar Y estaba en el aire Eso significa Que tal vez Se iba a transformar No sé Me parece a mí Creo que así Se transformó Bueno Si les gustó La reacción Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense Me quedan Alguna Me olvidé Que decir Algún episodio De esta temporada Y nada Nos vemos en el siguiente video Matane